No es tan grave, ellos tienen unas normas, las imponen en todo el mundo, como suele pasar en otras cosas. A veces hay países que se sienten los gobiernos del mundo, se olvida que el mundo tiene alrededor de 200 países que son libres, independientes, soberanos. Entonces, se dirigen en jurados, califican todo. De todas maneras, nosotros cumplimos, no es un asunto grave, porque las líneas aéreas nacionales están muy ocupadas, tienen en el mercado interno bastante demanda. Afortunadamente se están recuperando los vuelos, los viajes en avión y ahora con la quiebra de Interjet hay más demanda, no van a tener las líneas nacionales ningún problema, no les afecta. Si en el futuro quisieran abrir más vuelos las líneas nacionales a Estados Unidos o a otras partes, pues entonces sí podría afectarles. Pero yo espero que cuando todo eso se necesite, ya van a tener los de la agencia de Estados Unidos más elementos para que regresen la calificación que se tenía antes de que tomaran esta determinación. Justo sobre ese asunto, ¿este tipo de calificaciones eventualmente en un futuro no afectaría, por ejemplo, el caso de los vuelos que puedan salir de Santa Lucía? No, 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 no. Es pasto seco para las fogatas de nuestros adversarios en los medios para magnificar todo. Esto que hablaba del amarillismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!